nos permiten llegar hasta sus hogares. Nos vemos mañana desde las 7, es un compromiso con nosotros. ...generalizado de los precios de la economía. El funcionario calificó de carente de sustentación legal y teórica la propuesta de modificación de la ley número 87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social sometida por el diputado del Partido Reformista Social Cristiano. Ese es el diputado Botello. ¿Son ustedes partidarios de la entrega de 30% o por el contrario consideran en una solitud más negativa que positiva? O sea, una acción más negativa que positiva para fines de la economía sobre todo a largo plazo. Recordemos que muchos sectores de diferentes esferas de la sociedad se han pronunciado al respecto unos a favor, otros en contra. Bueno, ese es el tema. El gobernador del Banco Central entiende, como entienden la mayoría de los técnicos, de los especialistas en el tema, quienes están de acuerdo en que se entregan el 30%, en su mayoría son o políticos o no técnicos. O, por supuesto, gente que sabe que va a recibir un dinerito o un dinerazo en algunos casos para poder resolver el problema y sobre todo en medio de esta situación le caería muy bien. Como decía el economista Pedro Esteban que entrevistamos acá, a cualquiera de nosotros que tenga esos fondos ahí le convendría que le dieran un 30%, porque tú te vas a encontrar con 500, 600, 300, 400, dependiendo, pero miles de pesos y eso lógicamente te va a ir resolviendo y te va a tranquilizar un poco en medio de esta pandemia y en medio de esta situación en la que uno no está produciendo. Entonces, pero una cosa es lo que tú sientas de beneficio en este momento y lo que ocurra a la larga, lo que quiere decir que ahí es que está el tema. Bueno. Bueno, doctor, esto genera un debate, pero un debate que resalta la condición del trabajador dominicano y también resalta quién usa los recursos de los trabajadores dominicanos, que se desvela, ¿verdad?, a principio, la parte que tiene Hacienda, la parte que tiene el Banco Central, pero que son en certificados, que son en bonos, las partes que tiene FIDA y comisos que también son inversiones, que no es un dinero per se que se tiene ahí y se puede escoger. Ahora bien, estos fondos de pensiones que pertenecen, entre comillas, como podemos decir a los trabajadores, pero que no pueden hacer uso de él. Es cierto, causa una inflación porque viene una presión de demandar bienes y servicios y también viene una presión sobre la moneda de cambio fuerte que nosotros tenemos, que es el dólar. Usted puede recibir 100, pero la inflación se dispara y es posible que esos 100 se conviertan en 50, en poder adquisitivo. Por ejemplo, un peso que usted puede comprar un guacal de huevo, con la inflación usted con ese peso podría comprar la mitad del guacal de huevo, por poner un ejemplo. Todo eso es cierto, pero también depende cómo se distribuya o cómo se entregue. Por ejemplo, en Catalina, en Punta Catalina, se ha gastado más que eso, más de casi 3.000 millones de dólares, para qué es lo que representa la parte del 30% de los fondos de pensiones. Si estos recursos son entregados en el tiempo, que vayan paulatinamente integrándose a la economía, no causa esos niveles de inflación. Ahora, si son entregados inmediatos y no están pautados en el presupuesto, sí va a causar una distorsión en la economía y en la inflación. Pero con el tema de Punta Catalina que trajiste a colación, los cuartos de Punta Catalina no circulan en la República Dominicana. O sea, esa es una gran diferencia que hay. Tú dices que es más o menos la misma cantidad, pero eso no circula aquí. Estos sí van a circular aquí. Estos circulan aquí, sí. Pero para poner un ejemplo en el asunto de dólares, de la cantidad de millones de dólares. Bueno, mira, yo he sido, desde el principio me pareció una locura. Primero por lo que significa seguir jurgando el tocar fondos de pensiones que ya el Estado lo ha hecho en distintas maneras y el que alcanza, según un dato que diera Pedro Esteban, al 85% de esos recursos que están colocados. Y yo le hice la pregunta. Una pregunta. Porque aquí hay gente que cree que ese dinero, al decirse que está ahorrado, se cree que los productos financieros se hacen con ellos en un lugar y que la gente lo, es decir, lo ponen a circular en distintas maneras, de los cuales es lo que está recibiendo como beneficio mensual esos mismos fondos. Por eso decíamos que sería presionar a que el Estado buscara de la noche a la mañana ese dinero, tomando en cuenta el ciclo que podría tomar la cuarentena. Porque todo ha surgido a raíz de que a la vez el Estado ha buscado las soluciones que hasta ahora la fase, los servicios de entrega de comida para contrarrestar precisamente la presión de la cuarentena. Pero buscar y hurgar de querer recibir con una teoría al fondo que sería la más descabellada para justificar algo de esta manera, que muchos no la van a recibir, no van a recibir sus pensiones porque van a estar muertos, porque van a estar esto. Bueno, es un... Ir al futuro y volver. Pero creo que seguir hurgando y que los políticos estén proponiendo seguir tocando de distintas maneras como ya lo está haciendo el Estado a través de los documentos del Banco Central, del sector privado que lo tiene también porque los bancos comerciales han utilizado ese dinero que es un dinero fresco, sin trámite, sin mucho trámite y que están colocados en préstamos, en inversiones y cosas. ¿Tú te imaginas hacer buscar a un Estado que ha iniciado el 2020 con esta pandemia que ha iniciado el 2020 con un presupuesto deficitario porque ya no se va a recibir, por más que se busque, DGI no va a poder cobrar los impuestos que se estimaron cuando se hizo el presupuesto el año pasado? Pero también va a generar una presión al sector privado que ese dinero está en manos de múltiples inversionistas que pagan mensualmente sus intereses y que ellos, el banco, paga los intereses a la AFP. Que de ahí es que se sostiene y se aumenta el capital de nuestros autos. Todo eso lo sabíamos desde el principio y tocar la AFP con un sentido de solventar una crisis individual de cada trabajador que va a durar dos meses o tres meses es una locura. Mira, hay un matiz ahí en lo que acabas de decir. Una pregunta antes de... ¿Tú tienes fondos de pensiones, Francis? Sí. ¿Tú tienes fondos de pensiones? Sí. Ah, ok, ok. Yo iba a decir porque si no tienes es lógico que te parezca una locura. Pero hay un matiz que tú pusiste que tú planteaste al final de tu intervención y es el hecho de que aunque no lo mencionaste así pero lo dejaste entrever hay gente que no tiene fondos de pensiones que se va a ver perjudicado por la posible inflación posible, no, casi segura inflación segura que manifiesta Fulvio que es uno de los temas. Entonces hay gente que se va a ver perjudicada por algo que no ha de la cual no ha sido beneficiada. Es por eso relegada al fondo como entre la espada y la pared porque simplemente va a causar una presión en el dólar porque mucha gente va a utilizar la compra y eso va a generar que no es para los bienes y servicios cuando hablamos de la balanza de pago que tenemos es para importación y para proveer al mercado ese dinero cuando se necesite pero no tenemos hoy día un turismo abierto y las remesas cayeron un tanto por ciento es decir que nosotros tenemos una crisis real que aunque no vamos a estar como los demás países gracias a Dios como según han dicho economistas definitivamente ese dinero entra a través de lo que nos retienen a nosotros a la FP y se acumula pero cuando está ese cúmulo la FP lo invierte y al invertirlo deja de estar en efectivo claro más bien en el documento bueno aunque le toque aunque le toque a Gerjan yo quiero hacer un aportito con el permiso Gerjan y es que ahí fue que yo hice la propuesta a la economía de distribuir los intereses en una renegociación de intereses hay una ley en economía que se llama proporción marginal al consumo que no es más que mientras más yo gano más gasto mientras yo más consigo más gasto ahí está entonces el proceso de inflación descrito gracias adelante Gerjan bien con relación a todo esto ya Francia explicaba detalladamente la situación es que se ha malentendido todo esto de los fondos de AFP con relación a que la gente cree que es una que es una cuenta de ahorro lo que usted tiene y aunque lo es en definitiva pero no es para que usted en un momento de crisis vaya a utilizar eso porque de hecho lo dice el fondo de pensiones y que usted puede acceder a ello al momento de usted retirarse de su vida laboral ahora que resulta esto naturalmente se ha utilizado como una como parte de un discurso populista de algunos sectores específicamente políticos que quieren sacarle provecho a esto y alzarse y alzarse con un liderazgo ante un pueblo que lo que está es ahora mismo en una situación de crisis en una situación lamentablemente de escasos recursos porque todo el mundo está limitado hasta el que más tiene está limitado porque no puede ir a la playa a comerse un pescado ahora mismo ahora mismo sí no puede ir a una discoteca a tomarse una cerveza quizás todo el mundo está limitado lamentablemente en esta situación y qué es lo que nosotros creemos bueno que lo que se ha utilizado esta coyuntura este tema de los fondos de AFP para levantar un liderazgo político dentro de un sector específicamente Botello diputado reformista que es el que ha llevado la voz cantante con relación a este tema pero que todos los economistas o la mayoría de economistas de la República Dominicana han establecido que no y aquí presentamos una entrevista con Pedro Esteban y él hablaba específicamente de esto ya hemos visto por ejemplo la posición del gobernador del Banco Central sin embargo vemos mucha gente incluyendo caramba comunicadores incluso catedráticos de universidad del área del periodismo criticando eso y diciendo que el gobernador del Banco Central no quiere que se toquen esos fondos porque se beneficia de eso caramba cuánta ignorancia existe en nuestra clase si se quiere periodística qué pena que sean ellos los que cometan ese tipo de desafíos entonces ¿qué resulta? ya escuchamos por ejemplo al propio Leonel Fernández que dijo que no está de acuerdo con eso y hemos escuchado a muchísimos líderes que conocen bastante bien lo que tiene que ver con la economía dominicana y que han dicho que no es factible señores ya vemos esta última posición de Valdez Alviso que dice que la entrega de estos fondos además de que es improcedente provocaría un exceso en la demanda de bienes y servicios y naturalmente que eso provocaría niveles de inflación en la República Dominicana entonces nosotros tenemos que escuchar a los que saben tenemos que escuchar a los que han estudiado a los que estudian y viven trabajando directamente con la parte de la economía dominicana y no dejarnos llevar descuentos de camino porque esto que se está promoviendo con las AFM es un cuento de camino además de que le estaríamos ayudando al gobierno a pagar una crisis con los cuartos de nosotros por ejemplo yo tengo que tener como algunos como cuántos creo que cuando yo me retire para resolver una crisis que le corresponde al Estado al gobierno resolverla verdad al gobierno pero yo estoy ayudándole a pagar la crisis que le corresponde a yo responderle te caerían unos 150 mil que no te caen mal para la baja pero me caen adelantado pero y después cuando yo realmente lo necesite que cuando yo no tenga fuerza para producir entonces lo que más que bien lo que me estoy haciendo es un daño a mí mismo porque ese dinero al fin y al cabo cuando yo lo tenga en la mano lo voy a gastar y le estoy haciendo un favor al gobierno de pagarle la crisis que se supone que ellos son los que tienen que resolver y ayudarnos a salir de esto entonces con relación a todo esto Matías Bosch que es el presidente de la fundación Juan Bosch hace una propuesta muy interesante de que si las AFP le den un bono a la persona pero no del dinero de ellos sino de las ganancias y que eso sea financiado a largo plazo pero y que incluso el propio gobierno sea el que se haga el que cargue con esta parte de bonos que se den a la persona pero claro tampoco a todo el mundo porque hay gente que realmente no lo necesita por ejemplo en mi caso ahora mismo yo no lo necesito pero si quizá un compañero mío de trabajo si lo necesita y entonces hay que identificar quiénes son los que en este caso sí necesitarían ese empuje pero que sea a través de un bono no del dinero que tienen acumulado para su fondo de pensión bien o sea la ganancia esa es una propuesta que yo estaría muy de acuerdo con ella en el sentido de que bueno si tú lo que vas a recibir es lo que ese dinero genera o una parte de lo que ese dinero ha generado que podría incluso ser una erogación mucho más pequeña que lo que se está planteando ahora con un 30% pues indudablemente que la economía no se afecta y si se afecta se afectaría muy poco hay un aspecto que Francis dijo que yo no quisiera que terminara el tema sin aclararlo y es que Francis planteaba producto de esta crisis el Estado Dominicano va a tener un presupuesto deficitario pero sí eso eso se podría ver así en principio pero hay otro tema y es el hecho de que muchas de las cosas propuestas por el Estado no se van a poder invertir muchas de las inversiones lo que quiere decir que pudiera de alguna manera haber una especie de equilibrio entre lo que tú no vas a recibir con lo que tú no vas a poder hacer producto de la situación que tenemos digo yo equilibrio pero por lo menos es que la situación llama a un rediseño exactamente exactamente hay necesariamente que volver sobre sí adelante y este tema es tan delicado que los países desarrollados han tenido que rediseñar su política de atención a su población cesante tanto así que la que tienen actualmente trabajando hay facilidades para que puedan sustentar ese plan de retiro tan holgado que ellos tienen y han tenido que rediseñar su política migratoria para permitir la entrada seleccionada de trabajadores que tengan cierta calidad y que aporten al producto interno bruto de esas naciones para que a su vez puedan sustentar ese plan de retiro tan holgado que ellos tienen esto es delicado el tema y tampoco el gobierno tiene el dinero ahí tampoco no lo tiene para hacerlo precisamente Julio eso es lo que generaría y óyeme esto en tiempos como este el estado ha podido ir cumpliendo con el con el proyecto FAS FAS precisamente con esos gastos extraordinarios que genera la crisis pero a la vez están los compromisos ahí del estado que quizás hay un tema hay un tema hechas por Leónel Fernández y otras personas y otra economista del PRM creo que lo lo dijo como decía Yajan ha habido una opinión general del liderazgo nacional oponiéndose a este tipo de inclusión en los fondos ahora que es lo que quiero retraer a colación que pudiera el estado junto a otros estados procurar una renegociación de su deuda externa e interna en base a la crisis pero mira lo que pasa mira lo que pasa la mayor cantidad de deuda de nuestro país está en fondos buitres o a organismos multinacionales que no tiene que ver nada con renegociación de deuda lo de ellos es dinero y su cuarto el fondo monetario internacional si lo puede hacer y el banco mundial si lo puede hacer pero esa cantidad de deuda que nosotros tenemos con esos organismos internacionales si podemos renegociar pero no significa más de un 30% o un 40% la mayoría de nuestra deuda en todos estos años se ha ido a esos organismos multinacionales que no piden nada cambio ni estudio ni evaluación ni nada ahí es lo que le interesa es su dinero ahí nosotros no vamos a tener una ventaja por crisis bueno entonces con 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 esta situación la gente vio como una especie de oportunidad que fue una mala influencia en el querer hacer creer que si se podía cuando tenemos una regulación que es la que debiéramos los trabajadores y el país procurar a esta etapa de 17 años de uso una reforma que tienda también a reducir el 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 intermediar la intermediación que se está ganando una cantidad de dinero de que por el manejo de esto y que simplemente se están beneficiando sectores económicos de este país que debiéramos nosotros entonces a través de una reforma bien consciente como lo está procurando Chile como lo están procurando que nuestro modelo es chileno y argentino a nosotros lo que tenemos es que sentarnos a evaluar la ley y procurar mejores condiciones que al final verdaderamente aprovechemos como retiro estos fondos tú sabes la cantidad de burocracia que hay que pasar para poder obtener ese plan de retiro pero sobre todo a los supervivientes cuando han muerto cuando son pensiones señores se están quedando con esos cuartos se lo están robando porque llega un periodo en que ellos justifican que pasa a a ellos porque no lo han reclamado pero caramba si tú no le permites accesar porque tú le estás poniendo traba nosotros tú sabes la cantidad de gente que ha muerto en esta pandemia en República Dominicana que eran asalariados que tenían pensiones yo voy a ver en qué vamos a parar porque ahí ya que no vamos a ver nosotros noches grises con familia esperando ese chelito y esa pensioncita a la esposa superviviente y yo como abogado que lo estoy estudiando se nos ha hecho difícil accesar solamente romper algo legal que simplemente es de derecho que le corresponde transferirle el porciento a la familia que sobrevive al pensionado o al o al asalariado que murió en COVID tú vas a ver yo no quisiera vamos a ver cómo andan nuestros amables televidentes a través del whatsapp vamos a ver qué nos dicen así es así es amado tenemos que cándido ventura desde santo domingo nos escribe y dice no se puede abrir el comercio sin un orden radical establecido por ejemplo un mercado que va a abrir por las fuerzas armadas que controlen ese mercado que entren 10 personas o 20 salieron y que entren 20 o sea él plantea que cuando se vaya a abrir la economía sea de manera organizada y dice si es así que abran los mercados de no ser así cerrados hasta que la pandemia se aplaque porque es mejor así que sigan muriendo más personas ahí está el planteamiento de cándido ventura amado jose tú nos has mandado aquí algo de de manuel trinidad si es una es un documento que hace llegar a la prensa en manuel trinidad la idea de este documento es que trinidad le está pidiendo algo al al nuevo alcalde si me da 30 segundos te lo leo claro claro adelante trinidad fuerza del pueblo trinidad reclama del cabildo municipal mayor atención a los sectores vulnerables el coordinador municipal de la fuerza del pueblo en este municipio de san francisco de macorís y ex candidato a la alcaldía reclama del ayuntamiento local ir en auxilio de los sectores más vulnerables de esta ciudad el licenciado el licenciado maduro trinidad quien es catedrático de la UAS recinto san francisco y de la universidad católica nordestana planteó que atendiendo a que el cabildo se encuentra semi paralizado como consecuencia del estado de emergencia que vive el país a raíz del covid diecinueve que azota a la humanidad y atendiendo a que la ley ciento sesenta y seis guión cero tres establece que de los fondos provenientes del presupuesto nacional un veinticinco por ciento debe ir a gasto de personal un treinta y cinco para gastos o servicios de mantenimiento y equipo y un cuarenta para gasto de capital o inversión y observando que en los actuales momentos el ayuntamiento es muy poco lo que está haciendo en materia de inversión y de mantenimiento demanda del alcalde Siquio NG de la Rosa para que convoque el consejo de regidores que se apruebe una transferencia de fondo del actual presupuesto y que previa autorización de la liga municipal se destine al final de este mes de mayo la suma de cinco millones de pesos para destinarse a la compra de mascarillas guantes manitas limpias y de productos de la canasta familiar para ser distribuido en los sectores más vulnerables de nuestro pueblo heroico y solidario sostuvo Emmanuel Trinidad pues ese es el documento que envía a los medios nuestro querido amigo Emmanuel Trinidad bueno ahí está ahí está Alexis Durán desde la Yaguiza escribe y dice por primera vez coincido con Yerian el retiro de los fondos de la AFP va a generar problemas a la economía a corto mediano y a largo plazo corto plazo mucho dinero saldrá saldrá demandar productos que en la actualidad no estamos produciendo dispara la prima del dólar y aumentará tremendamente la inflación y a lo largo y a largo plazo compromete el retiro de millones de trabajadores el gobierno dominicano vive poniendo impuestos y cogiendo prestado para emergencia donde están esos fondos ahora que está la emergencia ahí está Antonella dice buenos días es para que nos ayuden con con la luz anoche se fue la luz más de 15 veces parecía un arbolito desde el ciberillo hasta el vital valle y en todos los sectores que de esta luz yo soy una persona incapacitada con problemas en la columna y llega la luz carísima y tengo dice que tienen que pagar la luz para que no la corten y yo no recibo ayuda del gobierno sino de mi amistad estoy incapacitada bueno atención al gobierno al gobernador ese tipo de personas así son las que tienen que recibir la ayuda de manera directa tenemos que Sergio Antonio desde la organización Abreu dice muy buenos días equipo bendiciones para todos dice ayayán pero las organización Abreu no han pasado con el programa de fumigación que supuestamente tiene el gobierno y aquí hay familia completa con el coronavirus es un azote ah bueno él manda un besote a Carolina aunque no la ve integrada en el equipo qué pasa con Carolina ella estará afuera en el día de hoy Carolina adelante amado bien como no gracias gracias a la antigua por la lectura de nosotros explicarle a la gente que a veces uno tiene que ir interpretando qué es lo que la gente escribe y a veces uno tiene que ir a la interpretación y no a la lectura así mismo es bueno y tengo acá en el guión de hoy a ver lo perdí pero bueno tengo en el guión que me corresponde el tema a mí ahora así es presentamos al doctor amado a ver qué nos trae ahora muchas gracias muchas gracias vamos a ver ahí está el hombre gracias así es miren hay un tema hay un tema de debate que nosotros hemos trabajado poco acá y es el tema de la posibilidad de continuidad del presidente de la república o la posibilidad de crear un mecanismo provisorio provisional que organice las elecciones lo que se está planteando es que producto de esta situación independientemente de que las elecciones estén pautadas para el 5 de julio es probable es probable o es una posibilidad que pudiera darse no es que se está pensando en ella como que se va a dar sino que pudiera darse que no haya tiempo de organizar las elecciones y no se pueda ir seguro a votar y entonces haya que posponerla un tiempo digamos un mes medio dos meses que se yo eso ya lo decidiría en la circunstancia en caso de que se presente y el debate que se da es un debate en términos jurídicos en términos lógicos en términos jurídicos en términos constitucionales y es el tema de debería en una eventualidad de esa naturaleza debería continuar Danilo Medina y su equipo dirigiendo los destinos del país o no entonces hay gente que plantean que no incluso hay los rabiosos de siempre que no quieren saber del gobierno que no quieren saber del partido de gobierno que no quieren saber del presidente de la república y entonces piensan que independientemente de lo que sea tiene que terminar ese día el día en agosto el día que el día que está pautado por su el mandato de su designación de su elección para que entregue las riendas del estado yo digo que no yo digo mi planteamiento es sumamente sencillo yo lo que digo es lo siguiente el hecho de que por razones no creadas no manejadas no armadas por el mismo gobierno de turno que es esta situación por la que estamos atravesando yo no creo que haya nadie que piense creo yo que haya nadie que piense que esto lo provocó el PLD Danilo Medina para lograr quedarse un mes o dos más en el estado porque eso sería lo único que se quedaría en caso de una eventualidad de continuar en el estado producto de la situación que estoy planteando lo que quiere decir que no creo que a nadie se le ocurra que esto fue creado por él ni por el gobierno ni por el partido eso es lo primero hay que descartar esa parte lo segundo es que producto de una situación no creada por Danilo Medina no creada por el PLD no creado con la mala intención que es lo que se plantea aquí pues indudablemente que la persona más idónea para continuar un mes dos meses una semana un día doce horas tiene que ser aquel que está en la función pública de dirigir los destinos del país mediante una decisión del soberano algunos entienden que no es necesario es preferible un gobierno un triunvirato un gobierno provisional eso sí afectaría la democracia eso afectaría la democracia y afectaría la democracia porque viola principios fundamentales de la democracia viola principios de dignidad viola principios de la continuidad del Estado y sobre todo viola el principio de la representación popular o sea estamos hablando de que el que el que eligió al presidente de la república en su momento fue el soberano que es la ciudadanía que es el pueblo entonces romper con eso producto de una situación que se pudiera dar indudablemente que violenta principios constitucionales esos principios que son los que han dado lugar a la representación popular que es el principio más más nodal de una democracia el tema de la representación o sea como como no hay manera de que una sociedad por pequeña que sea sea consultada uno por uno la persona para tomar una decisión entonces se creó un mecanismo que es el mecanismo de la representación popular creado a raíz de la revolución norteamericana creado a raíz bueno a raíz de la revolución francesa también producto de que tanto una como otra son los ancestros más antiguos de estas democracias que nosotros manejamos y de estos sistemas constitucionales que nosotros manejamos yo pienso que incluso no hablo por mí mismo hablo por no voy a hablar de Eduardo hay mucha gente que tiene que Eduardo tiene un interés político pero por ejemplo vamos a vamos a estoy hablando también por Néstor Pedro Sagüez Sagüez está por ejemplo Sagrebersky estoy hablando de constitucionalistas que son íconos del derecho constitucional Sagrebersky que es el creador de su teoría del derecho dúctil el derecho flexible porque yo escribí un artículo en el Jaya los invito a que lo lean precisamente con este tema porque la idea es lo siguiente la cuestión está en que la ley no puede el legislador la ley no puede prever toda la circunstancia que se presenta la ley está hecha en un espacio de tiempo determinado y se proyecta hacia el futuro pero esa proyección no puede bajo ningún concepto no puede prever todas las circunstancias de vida que le pueden ocurrir a una nación y por esa razón es que surge la interpretación jurídica por esa razón es que el derecho es de interpretación y hay una interpretación que es aquella interpretación llamada teleológica o sea que quiso el legislador en el momento en que produjo la ley no importa el legislador que sea el legislador del derecho positivo o sea de las leyes normales o el legislador constitucional que quiso hacer que es lo que quiso hacer bueno el legislador lo que quiso con el asunto de la representación es lograr que una persona estuviera al frente de la cosa pública pero que pudiera decidir por todo el resto cuando ese resto dice usted va a ser quien lo va a representar porque antes era muy fácil antes el emperador el rey decidía lo que quería y nadie se metía con él porque el rey era un representante de Dios en la tierra cuando se produce cuando se produce la revolución francesa cuando los norteamericanos crean su sistema constitucional que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos pues indudablemente ahí mismo surge el sistema de la representación popular porque se dijo bueno y de qué manera vamos ahora a resolver si no tenemos un rey que mande bueno el pueblo es el que manda pero no puede el pueblo mandar en su conjunto hay que buscar alguien que mande por el pueblo cuando el pueblo decida que sea esa persona que mande y ahí viene la representación entonces producto de toda esta vuelta que le he dado histórica legal constitucional producto de eso yo pienso que es preferible seguir hay un el antiguo el antiguo líder de Francis el doctor Balaguer dijo en una ocasión no es bueno cambiar de caballo cuando se estaba adiando un río fue una genialidad de Balaguer porque Balaguer era un hombre vainero Balaguer era un tipo un tipo terrible en medio de una situación sabiendo que estaba como medio tambaleante su propuesta electoral saltó con eso y el campesino y el campesino el campesino dominicano es muy es un campesino es un tipo advertido como dicen los viejos o sea es inteligente a pesar de que no tenga escuela y entonces el campesino entendió lo que decía Balaguer y como la gran mayoría de este país es de esa clase pues indudablemente Balaguer ganó pero bueno la cuestión es esa yo pienso que desde el punto de vista de los principios constitucionales que norman las reglas constitucionales que nos hemos dado desde el punto de vista y desde el punto de vista de la lógica yo pienso que en caso de que se presentara en una situación como esa quien debería de continuar al frente es el presidente de la república yo no creo que sea esto con interés o sea que el planteamiento que se está haciendo sea con interés político porque de que le vale a un hombre que se ha pasado ocho años al frente de la cosa pública quedarse un mes más o dos meses más como que no tiene mucho sentido lo que pasa es armado que y me disculpo que los abogados constitucionalistas a los que hemos nos hemos deleitado incluso con la lectura de sus libros de sus posiciones han estado durgando desde inicio de la crisis política dominicana son los mismos abogados que han planteado en tiempos anteriores las cosas que no lograron como aquella de que leonel no podía ser candidato de otro partido que no se podía hacer otro partido en fin que no son los mismos que paso a paso han ido dando muestra de que dirigen una agenda estratégica partiendo de la interpretación de la constitución y lamentablemente y difiero de ti la constitución tiene un artículo que establece que no es interpretativa es lo que ella dice ahora ciertamente y te puedo dar ese dato ciertamente que las constituciones deben ser han sido creadas para el con el objeto de dirigir sociedades vivas y las sociedades vivas se transforman cotidianamente y deberán en su momento y es por ello que la propia constitución no es cerrada sino que establece los mecanismos por los cuales por los cuales estaría siendo modificada en un momento pero partiendo de esa premisa de de que sería por el voto popular es incorrecto ¿por qué? porque el voto popular precisamente entró a un terreno en el 16 donde la propia constitución le dice que está electo por 4 años y que esos 4 años terminan el 16 de agosto pero entonces la misma ley electoral establece que cuando se hace la proclama tú busca el certificado le dice que usted ocupará esa posición hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana cuando se cumplan los 4 años la constitución si tú la interpreta a favor de una continuidad técnica estaríamos nosotros más bien haciendo una modificación negativa de la constitución una interpretación errada porque el voto popular en ese sentido no se afecta porque él cumplió el periodo lo que sí tenemos que entender que la crisis nos llegó de golpe y que una situación por la cual la 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 el pedido que yo estimo que sí va a haber elección el 5 de julio que quizás no estemos nosotros apresurando a a a entender cosas que podrían pasar si el 5 de julio aunque esto esté en manos del estado si vuelve a producirse una prórroga o una crisis se supone que en los datos que tenemos hoy es que nosotros hemos ido avanzando y que se ha reducido el contagio no es así pero hay hay otro hay otro ingrediente que se agrega no es el tiempo que se le puede se le podría alargar per se a la persona la figura presidencial sino la ventaja que le podría dar en la condición de estar manejando el estado a su candidato a su candidato obviamente que es un estado que ha estado planificado a proyectar un candidato en base a la crisis que yo lo he criticado yo he sido el principal crítico de esta de esta situación ahora en el aspecto constitucional no no es posible que se haga una interpretación más allá de lo que dice el artículo 271 el 274 el 275 que nacer perdón quiso hacer una dualidad de de cuando las autoridades electas por un periodo igual como son el presidente de la suprema la judicatura eso sí eso sí pueden permanecer en el momento porque porque quienes eligen a estos individuos es el consejo nacional de la magistratura que son los electos en un periodo constitucional de cuatro años y si a ellos terminó el 16 de agosto próximo los que están ocupando esas posiciones de elección por parte de los que fueron electos como en este caso los legisladores y el presidente de la república que eligen aquellos deben esperar que se arme un nuevo equipo gubernamental por elección popular hasta tanto eso permanecerán en el puesto no se aplica para los electos políticos y para los que ocupan la posición porque precisamente una de las características que tiene para el control constitucional del poder es esa lo que mira usted está hablando del artículo 275 creo correcto creo que el 275 pero mira quiso salvar un poquito lo de jorge prath que no era como jorge prath es decir reconocía que lo de jorge prath era improcedente y que lo que si se podía hacer era utilizar una prórroga como tú lo has planteado más o menos una prórroga jurídica no producto ni siquiera de un consenso nacional porque te voy a decir una cosa a la ausencia de soluciones lo único que a mí me atina es que haya un consenso del liderato nacional y que todos como lo hemos hecho cuando se hizo la transferencia de fecha de las elecciones fue un consenso nacional todos tuvimos de acuerdo Francis pero vamos a leer lo que dice el 275 y y a ponerlo en contexto verdad dice aquí el periodo de funcionarios de órganos constitucionales dice los miembros de los órganos constitucionales vencido el periodo de mandato repito para que sepa el público viendo ponerlo en contexto dice los miembros de los órganos constitucionales vencido el periodo de mandato para el que fueron designados permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes le sustituyan correcto entonces yo decía que no pasa con eso es para los de organismos constitucionales presidentes del tribunal constitucional suprema el superior electoral el administrativo todo eso tienen que esperar ser sustituidos por lo que elija los electos del poder político que son los que lo eligen a ellos búscate el 27 muy bien pero entonces cuando buscamos el artículo 266 en su numeral 3 establece que todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia del estado de excepción es decir que si el estado de excepción por equio por ye como dice amado se extiende entonces quienes están ahora y quienes han sido electos se mantienen en sus cargos hasta tanto sean sustituidos de manera democrática mediante el voto directo entonces en ese sentido ustedes propician se ve que se propicia desde el sector gubernamental una extensión y eso es lo no no Francis estamos hablando de un hecho hipotético oye cuál es el error caramba oye 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 cuál es tu error Francis tu error comenzó desde que comenzaste a hablar oye pero no no tú estás dándome posiciones políticas no 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 pero por favor déjame terminar pero déjame explicarte no pero déjame explicarte Francis déjame explicarte por tu interrumpir no va a ganar esta discusión déjate de eso que por tu interrumpir y ponerte por encima de uno no las discusiones las discusiones jurídicas no se ganan así se llaman se ganan con razón y te voy a decir una cosa desde que tú comienzas a opinar diciendo esos fueron esos abogados fueron los que dijeron que leonel fernández no podía ser presidente ahí mismo ahí mismo comienzas tú a pintar de político tus argumentos pero claro que sí están pintados de político entonces yo lo que estoy planteando es un análisis racional de la realidad pero no de la realidad un análisis racional de las de la norma pero también de los elementos que norman la constitución o sea lo que le sirven de base los principios fundamentales de la constitución para mí es pernicioso que un grupo que no fue elegido en ningún momento una dos tres cuatro cinco personas la cantidad que sea que no fueron que no fue elegido en ningún momento pase a ser a dirigir el estado cuando el sobe quien ha propuesto eso bueno esa sería una de las salidas que ha planteado en las elecciones y punto pero quien pero óyeme pero óyeme quien va a sustituir entonces el presidente de la suprema porque tampoco eso eso dice cuando hay ausencia de poder exactamente pero lo que pasa es que aquí hay un vacío de poder que la constitución no llenó porque la constitución la constitución no se planteó nunca pero no puede tener remedio es lo que dice la constitución es que tú tú te equivocado eso no es verdad la constitución se interpreta déjate de cuento además yo te voy a decir una cosa sagre berki que es uno de los principales maestros de la interpretación constitucional dice lo siguiente la constitución dice lo que dice el tribunal constitucional que dice es decir es decir es decir la constitución por sí sola no tiene existencia menos que el tribunal constitucional no la interprete entonces es interpretativa déjate de cuento bueno pero cuando tú haces la ponderación constitucional para tomar esas decisiones están basadas en lógicas y en proyectos de conservar la propia constitución los mismos tribunales no pueden salirse con excepciones también dice para la ley del constitucional cuando puede hacer una interpretación que no sea ajustada a la constitución sí pero mira es tan fácil leer el artículo 266 en su numeral para los electos de los de los organismos constitucionales no 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 espérate un momentito no vamos a sacar vamos a leer el 266 en su numeral le dice todas las autoridades de carácter electiva mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción bueno en ese sentido es que las personas como diputados tienen su propia diputados senadores alcaldes ahora mismo ahora mismo ahora mismo un diputado no tiene no tiene que ajustarse a los horarios de 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 las 5 a las 6 de la mañana puede transitar en la república dominicana un diputado puede estar dentro del estado de excepción y ellos están sesionando todavía ellos tienen obligación de sesionar el presidente durante el estado de excepción es el presidente el vicepresidente es el vicepresidente y ejerce la función durante los estados de excepción correcto mantienen su calidad y su ejercicio nada que ver de extensión de su mandato el 274 pero yo no sé qué tiene que ver los diputados y senadores con lo que tú estás diciendo pero escucha francis cuando parecería aunque adelante es que un estado de excepción no es un estado normal y tú entenderás precisamente que si por ejemplo se extienden o se extiende el estado de excepción en la república dominicana como un caso hipotético tampoco quieras tú venir a decir que nosotros estamos promovidos excepción pero si francis es lo que te dice amado por interrumpir o por hablar no vas a ganar este debate porque ni yo estoy de acuerdo contigo ni tú estás de acuerdo conmigo y por tanto no vamos a llegar a un feliz término cada quien lo que está haciendo es exponiendo sus puntos de vista eso es lo primero segundo estamos hablando de un caso hipotético que lamentablemente como dice amado la constitución no lo llena la constitución no te explica qué hacer qué hacemos por ejemplo mira no se pudieron hacer las elecciones qué hacemos un gobierno provisional un triunvirato una cuestión no lo dice la constitución lamentablemente y hay un vacío jurídico ahí que es lo que estamos tratando de ver cómo cómo lo interpretamos nosotros quizá como profesionales del derecho pero no es una no es una posición nuestra que se extienda ojalá se llevan a cabo las elecciones pero mira el gran el gran problema que tienen los que defienden la posición de que no es que por ejemplo Francia acaba de insinuar lo siguiente los diputados digo eso fue lo que yo entendí las funciones no se le limita la función del presidente no se le limita la función no es de periodo Francia no interrumpa déjame explicar déjame decir lo que yo quiero yo te oí yo te oí tú quieres tú insinuaste tú insinuaste que diputados y senadores si podían continuar pero que el presidente no el problema no 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 es bueno que lo hiciera si tú lo entendiste así la función del presidente sus atribuciones él la mantiene en este periodo no a él no se le limita las atribuciones del presidente de los tribunales constitucionales todos de hecho están emitiendo resoluciones y sentencias de la forma que sea lo están haciendo es decir durante este periodo de sección ellos mantienen el ejercicio de sus funciones sin límite ¿por qué? porque el estado de sección se limita a ciertas cuestiones que están dadas en la misma ley y en el decreto presidencial ¿cuál es el decreto presidencial? cuarentena ciudadana y que a las 5 de la tarde nadie sale de sus casas ahora el mandato de él está el estado de sección en que le permite el ejercicio pleno sin límites otros que no sea que la constitución lo limite es decir que están sujetos a sus mismas condiciones de cotidianidad normales esa no es la discusión esa no es la discusión no no imagina es contestándole a Jan con el 266 que no se trata de mandatos imagínate tú imagínate tú que a mediados de junio nosotros volvamos a tener una situación de contagio grave como la que tuvimos al principio que provocó el estado de sección imagínate tú que eso pase eso para una segunda vuelta no y que las elecciones no en junio en junio porque las elecciones son en julio ¿verdad? 5 de julio ok entonces en junio a mediados un poquito más de a mediados se dé un otro brote y cree una situación de que en julio día 5 estamos hablando de que faltaría un par de semanas o una semana para las elecciones que esa fecha no se puedan celebrar y que entonces haya que celebrarla en agosto cuando el presidente o en agosto en septiembre cuando el presidente ya venció su plazo eso es lo que yo planteo ese es el planteamiento ante esa situación yo digo por los principios constitucionales el principio de representación el principio de soberanía popular ejercido y desarrollado en unas elecciones que es la parte más importante y fundamental de las democracias producto del tema de la dignidad humana todas esas cosas lo que hacen es lo que me dicen a mí es preferible que siga el presidente que está y no que se haga un triunvirato o que se busque un extraño que venga a dirigir el estado cuando no fue elegido por el soberano es válida tu preocupación ahora bien nada de eso se podría hacer sin un proyecto de acuerdo nacional no yo pienso que no yo lo que pienso que debía de hacerse es un solicitarle al tribunal constitucional una interpretación de una situación como esa tendrá que asustar a lo que dice la constitución de lo contrario estaría haciendo una modificación no 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 es que él no va a modificar artículo él va a interpretar lo que dice la constitución bueno es que el artículo no es interpretativo es que la misma constitución dice que no es interpretativa que lo que dice no es verdad no es verdad nosotros en la ponderación amado existe lo que es la ponderación entonces es la interpretación Francis cuando tú ponderas qué es lo que tú ponderas derechos fundamentales y qué son derechos fundamentales derechos constitucionales tú le haces el test de tú le haces el test de constitucionalidad al hacerle el test de constitucionalidad que sea útil que sea provechoso, que sea verdaderamente ajustado a la norma, el tribunal se va a abocar a una decisión ajustada a lo que dice la Constitución, pero no podrá modificar ni transformar su interpretación tácita, porque es que la misma Constitución limita para que no haya interpretación. Ahora, hay ejercicio de nosotros los humanos y de las propias autoridades en el ámbito administrativo que generan dificultad, que se ven obligados a ser interpretadas por una situación X. Ahora, esa es nuestra Constitución. En tiempos de crisis no teníamos, no tenemos un procedimiento, ciertamente, que en lo que estoy de acuerdo contigo y es válida tu preocupación. Francis, tiene la pregunta para cerrar. Yo lo veo aquí ya. Sí, en el caso hipotético de que no se pudiera. Oye, Francis, estoy hablando de un caso hipotético. Para que después no diga que yo estoy promoviendo que no, 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 no. Estoy hablando de un caso hipotético, ¿verdad? Como lo que le ponen a la universidad, que es una casuística, ¿verdad? No se pudieron celebrar las elecciones en julio. ¿Qué tú propones que se haga? Yo lo voy a dar en mi tema. Ok, está bien. Para cerrar ahí. Qué bueno. Me está preguntando que lo dijera ahora. ¿Qué tú propones que se haga? Yo lo voy a hacer en mi tema para darle una... Sí, no está bien. Porque voy a hacer críticas. Adelante. Adelante. A los abogados que han propuesto, tanto lo de Jorge Pras como de Nacer, perdón. Con el mismo derecho que tiene tú de proponer lo contrario. Ese es el derecho. El problema es que el tinte partidario... Pero tiene que tener lógica jurídica y... El tinte partidario... Por eso yo le he reconocido, Amado, que su preocupación es válida. El tinte partidario... Pero bueno, vamos a la pausa. No, a la pausa no. Vamos al WhatsApp. Muy bien. En el WhatsApp tenemos acá... Déjenme ver. Rosaina López nos saluda desde la comunidad. Se me perdió el aguacate. Dice, buenos días. Bendiciones para todos. Gracias. Samuel de Estebonao dice... Buenos días. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la entrega de los fondos de FP. Ya tratamos ese tema, caballero. El 30% de los trabajadores. Lorenzo de Estebista al Valle dice... El PLD no puede durar ni un día más, del 16 de agosto. El PLD le ha hecho más en este país que el coronavirus. Se van. Ya se van a la plaga morada. Ahí está parte de la opinión de los televidentes. Adelante, Amado. Parece que no tenemos al entrevistado o la entrevistada, a Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte. Es la persona que va a estar con nosotros, pero aún no lo tenemos en... No lo tenemos en nuestro... Podemos leer algo en WhatsApp, Amado, en estos minutos, en los que cuadran la llamada. Perfecto. Y tenemos a Elizabeth desde Ugamba, en San Francisco, que dice buenos días. Por aquí, por Ugamba, no pasan a ser lo que en otros barrios, como en Vista del Valle, que viven como si fuera a tiempo normal. La policía es muy irresponsable en cuanto a eso. Por lo menos aquí en Ugamba deberían de patrullar para que entiendan lo que está pasando. Dice Elizabeth. Kenzi Terrero. Bueno, nos envía aquí una postal. Kenzi Terrero, muchachos. Arriba. Dice aquí salud, paz, amor, fe y felicidad. Son mis deseos para ti. Gracias a Kenzi por compartirnos esta imagen. Ludis Almanzar desde la organización Cordero Tejada. Aquí en San Francisco nos manda una postal de buenos días. Y Víctor Ureña dice buen día. Equipo, ayer mirando el sol 106 y las cocinas se están frotando las manos porque no hay elecciones y el gobierno se quede un año más. Y ahí dice una mala palabra que no vamos a leer naturalmente porque es innecesaria. Carmen desde Vista del Valle nos envía la foto aquí de una joven. Dice buenos días. Feliz cumpleaños para mi princesa. Dice Carmen. Bendiciones y que papá Dios me la cuide y me la siga guiando por el buen camino. Se llama mi Carlin Rodríguez Gil. Lo más grande de la casa. Así que para mi Carlin Rodríguez. Allá en Vista del Valle. Felicidades que cumplas muchos años más. Y que Dios te bendiga siempre. Que te conviertas en una mujer de bien para la sociedad. Adelante, Amado. Y cómo no. Vamos a continuar entonces con el contenido de nuestro programa. Esto es de mañana. Cada día desde las 7 estamos con ustedes. Bueno, vamos entonces al tema de nuestro compañero Francis Rodríguez. Así que. Indica. Creo que está Juan María con nosotros en línea. Vamos a esperar que producción nos diga. Sí, creo que sí. ¿Qué hacemos si vamos a la entrevista? Que creo es lo más lógico. Claro, ¿verdad? Ok. Ahí está Juan María García. Bien. Con nosotros. Juan María, ¿cómo tú estás? Está muteado Juan María. Quítale el mute al micrófono. Ok, ahora sí. Buenos días, ¿cómo tú estás? Bien, de bien. Todo tranquilo. Observando su continuo trabajo permanente. Usted es así, informando a la población. Así es. María, buenos días. Cuéntanos. Buen día, buen día. La idea de contactarte por esta vía es consultar contigo cómo anda el comercio, cómo está todo, el tema del abastecimiento que ayer nosotros tuvimos aquí a doña Nina del Castillo. Ella decía, bueno, que eso estaba resuelto, el abastecimiento de los industriales, de las grandes empresas que distribuyen productos y mercancías. Pero en medio de la entrevista me llamó un amigo, amigo tuyo, amigo mío, comerciante importante, muy importante de la zona y me dijo que no, que todavía hay escasez por el problema de la falta de aprovisionamiento y esas cosas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos tratar contigo, cómo anda el comercio y el tema del abastecimiento. Sí, gracias, sí. Gracias, buen día para todos, la población. Fíjate, en primer lugar, nosotros queremos, tú hiciste mención de Nina del Castillo, ¿no? Sí, sí, la señora de Pro Consumidor. Perfecto. Nosotros queremos, en primer lugar, agradecer públicamente el esfuerzo que ha venido haciendo esa directora de Pro Consumidor desde el principio. Hemos tenido conexión con ella para que nos ayudara a las industrias y a los importadores para que a San Francisco de Macorís realmente se le atendiera, porque teníamos una escasez, prácticamente un 85% de los alimentos que no había en San Francisco de Macorís. Ella fue muy atenta, lógicamente, hizo cierta coordinación, pero como tú sabrás, lógicamente ella no tiene en su mano los departamentos de los diferentes productos, sino que son los industriales. Lógicamente, desde el inicio de esa petición, luego nosotros hicimos una rueda de prensa el domingo, hace ya, va a tener 15 días, donde dimos a conocer realmente la gran preocupación de la región nordeste, podríamos decir, porque hemos hablado de San Francisco de Macorís, pero debemos destacar, y todos sabemos, que San Francisco de Macorís es la capital del nordeste, por ende, el empresariado local, llámese San Francisco de Macorís, somos los que le suplimos a la región nordeste, desde Samaná, La Galera, Sánchez, Nahuas, Castillo, Río San Juan, Gaspar Hernández, entre todo el entorno a nivel de la zona, y tenían una gran preocupación porque nos estaban llamando que querían mercancía y no tenían mercancía. Y más aún, en un momento de emergencia, donde el Estado le aumentó la tarjeta a los que tienen la tarjeta de soledad, llevándosela a un número más elevado, por ende, había un poco más de capacidad de compra, pero no teníamos cómo suplir a esa parte. Por ende, nosotros después de hacer la rueda de prensa, se ha normalizado, no en la totalidad, podríamos decir que del 1 al 5, hay una normalidad de un 3%. Es importante porque, lógicamente, había muy poca cosa, pero entendemos que ya hemos tenido comunicación con la mayoría de las empresas, ya están, por lo menos, se está un poco normalizando, como dije al principio, de 1 al 5, ya hay un 3% que se está normalizando. Nosotros esperamos que eso siga el ritmo que nosotros estamos esperando, porque realmente hemos hablado de que el virus que tenemos a nivel del mundo, en República Dominicana, no es una excepción, y específicamente la provincia de Duarte, que ha sido una de las zonas que hemos sido más afectados, donde hemos aportado realmente una gran cantidad de personas muertas, no obstante, siendo una situación muy difícil, pero debemos entender que la enfermedad aún peor es cuando la gente tiene hambre, que no tiene que comer. Esa es la mayor enfermedad, y yo entiendo que esa parte debemos seguir insistiendo para que San Francisco de Macaulí se le atienda. Y creo, y soy de los que me siento positivo, de que eso va a llegar a feliz término, y va a llegar a una solución para beneficio de todos. Bien, adelante, Francis. Sí, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Francis. Mire, ciertamente que el abastecimiento puede producir hambre, el desabastecimiento, porque al no tener los productos que la demanda exige. Pero me está preocupando que el comercio no ha podido articular con los suplidores ese abastecimiento y que las autoridades verdaderamente lo ajusten, porque solamente por autoridad se puede ajustar. ¿Estás claro en eso? Lo único que ha sido. Y ayer la directora nos decía como que había hecho los esfuerzos, y por el sector, como dijo Amado, dice que hay desabastecimiento. Y yo pude ayer contactar que salía a dos supermercados, que realmente está faltando mucha mercancía. Tú sabes que es un trabajo de todos. Correcto. Tanto las autoridades, el empresariado, los importadores, y básicamente el comercio organizado en la zona, estamos trabajando frente a la situación. Como dije al principio, se está solucionando. Pero como tú sabrás, por ejemplo, tú como empresario, que tiene una empresa en Santo Domingo de fabricación de productos X. Tú eres propietario de tu empresa. Las autoridades del comercio le estamos exigiendo de que nos envíen los productos. Lógicamente, ellos han estado alegando, y como todos sabemos, ha habido una difusión de contagios de información en San Francisco de Macorís. Ellos entienden que todo lo que observan y escuchan es un 100% de contagios. Desde que llegan aquí a Controva. En el aire. Lógicamente, desde que llegan a Controva, el personal y el chofer y los ayudantes entienden que van a estar inmediatamente contaminados. Nosotros les hemos dicho, no, que esa no es la información. Aquí en San Francisco de Macorís es verdad que han fallecido muchas personas, pero aquí se está elaborando dentro de lo posible y, según lo que el presidente ha dicho, los sectores que estamos facultados para dar el servicio, en el caso de los alimentos, supermercados, salud, seguridad, entre otros, estamos elaborando. Porque entiendo que si nos encerramos todos y no damos un servicio que requiere la población, aún va a ser peor la situación que estamos viviendo. Y algo que yo quiero aprovechar en este medio que es sumamente interesante e importante y es que debemos iniciar una campaña a nivel del Estado y el sector productivo nacional. No es un secreto para nadie que dice un refrán que no es más que el gobierno venga. La República Dominicana, en este momento, gracias a la naturaleza y al Dios poderoso, hemos tenido suficientemente productos del agropecuario, llámese vegetales, plátano, entre otros productos. Excelente. Pero es una producción momentánea que nos ha favorecido a todos. Hemos visto la situación de que la producción que estamos teniendo, todos sabemos de que las fronteras están cerradas, no hay venta en Haití, el turismo no está consumiendo porque los aeropuertos están cerrados, por ende, el 50%, podríamos decir, de la producción nacional, se está quedando en consumo nuestro. Hay un gran abastecimiento. Pero después de la abundancia, como todos sabemos, viene la gran escasez. Y es un momento estelar para exigirle o pedirle al Estado Dominicano de que vaya en auxilio y en apoyo a aquellos productores que están produciendo a un producto para consumo interno para que los anime y lo apoye. Y que ese producto, aunque se ha hecho con algunos renglones que el Estado ya ha comprado, pero debe ser para todos, porque si dejan de trabajar a corto plazo, aquí vamos a tener situaciones muy difíciles y debemos apoyar lo que es el sector agropecuario. Y no es un secreto para nadie, no es un secreto para nadie, de que ya el mundo ha cambiado. Ha habido mentalidad diferente en el sentido de que llegó el momento de que cada nación vamos a tener que rascarnos con nuestra propia suña y vamos a tener que producir para nosotros. El tema es largo, bastante amplio. Bueno, Juan María, placer conversar con usted. Preguntarle sobre los precios. Usted es un comerciante de bastante experiencia. ¿Han subido los precios de los productos de primera necesidad en la región? Fíjate, con relación a los precios, tú sabes que los industriales, tomando cierta medida a favor quizás de ellos mismos, fabricantes, antes de iniciar lo que fue la emergencia nacional, las empresas nos ofertaban productos con algunas ofertas, por ejemplo, para que la población entienda. Si yo compraba, por ejemplo, 100 faldos, y Francia lo entiende, porque Francia, aunque es abogado y es su profesión, también es empresario porque está en ese renglón. Si yo, por ejemplo, compraba 100 faldos, por ejemplo, de papel de baño, las empresas me facilitaban 100 extra. Por ende, me llegaban, en vez de 100, me llegaban 110. Esos 10 faldos, nosotros los traducimos o los traducíamos en beneficio del consumidor, por ende, bajaba un poco el precio. Las empresas han quitado todas las ofertas. Por tal razón, automáticamente, los productos a los industriales subieron de una vez un 10% casi en todos los productos. Ahora bien, el escasez también ha surgido de que las empresas también han estado limitando las compras. Si yo compro, por ejemplo, 500 latias de aceite, las empresas me mandan 200 o 300. Eso no significa que ha subido por esa vía, pero sí, como ha habido una situación de consumo y de aumento de tarjeta, también se siente un poquito de escasez, porque la gente tiene un poquito más de capacidad de compra y para acumular algo. Y Francia, que está envuelto en esta estación, me entienden perfectamente. También ustedes, que están envueltos en el comercio. Es así. Bien, adelante. No sé si Fulvio está por ahí. Sí, Fulvio está ahí. Adelante, Fulvio. Quita el mute. Sí, muchas gracias, doctor Amado. Gracias, María, que está con nosotros. Juan María, en la propuesta a esas empresas que le suplen a ustedes, supe que está la posibilidad de un centro de acopio. ¿Esta propuesta ha sido acogida para facilitar el abastecimiento aquí en San Francisco de Macorís o por lo menos ha sido ponderada? ¿Te refieres centro de acopio de los industriales o del Estado? No entiendo. No, no, un centro de acopio del empresariado de San Francisco de Macorís para facilitar a las empresas suplidoras su ingreso y que despachen la mercancía que necesita San Francisco de Macorís y la región a través de ustedes. Bueno, el centro de acopio, lógicamente, desconocida es más, pero hay un centro de acopio que son los que tienen. Bueno, déjame aclararte algo, Juan María, con el perdón de Fulvio. Fulvio, este joven Soriano, Alex Soriano, estuvo con nosotros en una entrevista y planteó que se le había planteado a su vez a los industriales, a la gente que transporta, a los suplidores, gracias Fulvio, la posibilidad de un centro de acopio antes de llegar a la ciudad para evitar el temor que tienen ellos de entrar a San Francisco. Pero me imagino que eso sería la asociación de comerciantes que él dirige, no sé. Pero esa es la información que te tengo. Adelante, disculpa. Yo entiendo que sería para mejor entendimiento a la opinión pública. Algunas empresas, en el caso, por ejemplo, propio al mía y de algunos empresarios, de la situación que todos conocemos, por ejemplo, específicamente, y va a la promoción, Dubeca, que es la empresa que nos suple de embutidos. Llámese salami, que la gente entienda la palabra salami. De dos tipos de embutidos. Ellos, ellos, para evitar supuesto contagio, nos enviaron en varias ocasiones sus camiones a Controva, y nosotros íbamos a buscar la mercancía con nuestro personal y nuestro vehículo, y lo traíamos a San Francisco. Se puede alcanzar, por ejemplo, también con las demás empresas. Lo importante es que haya una vía de solución a la problemática, aún en la empresa diario local, nos perjudiquemos en enviar a buscar la mercancía y también enviar nuestros camiones. Nosotros, nosotros lo hacemos por el cliente de nuestra comunidad para que se suene el problema. Excusame, para aclararle en la parte. Él dijo en aquel momento que le propuso a los industriales que dispondrían del club mayorista como centro de acopio para que de ahí cada empresa que estaba para recibir un pedido ese día fuera a recogerlo en el club mayorista. Excelente. Es una salida sumamente interesante. El club de nosotros, el club mayorista, es un club amplio, donde hay muchos parqueros, donde caen muchos camiones, y ciertamente, si esa es la vía viable para solucionar el problema, los aplaudimos. Y ojalá se inicie para nosotros buscar la mercancía porque lo tenemos ahí en el patio. Algo que podría ayudar. Si ustedes le hacen análisis a sus empleados y eso se le hace saber a los suplidores también, ¿esto podría ayudar? Bueno. ¿Esto podría ayudar en la confianza de los suplidores hacia el empresariado de San Francisco de Madrid? Es que... Es un principio, nosotros hemos dicho, o sea, en la empresaria local y creo que también en la empresaria nacional, lo único que tenemos que hacer es cumplir lógicamente con el protocolo que ha informado el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el protocolo? Algo sencillo, porque a veces cuando le hablamos a la gente del protocolo, cree que es algo muy amplio y que no se puede hacer. Simple y llanamente todos sabemos que el protocolo es su macarilla, su guante y utilizar realmente lo que ellos han indicado es un gel para usted permanentemente lavarse la mano con ese gel o si no utilizando algo sencillo que la población no tiene en la mano y es que es algo práctico y barato. Agua y jabón permanentemente dando servicio y a cada momento usted se lava su mano con jabón y se desinfecta y usted se protege y protege los que están en sus alrededores. Bueno, aquí quizá lo más importante es buscar el lugar, el sitio, si eso es posible, porque aparentemente el comercio local estaría dispuesto a trasladarse a buscar la mercancía a un lugar cercano. Quizás si el ayuntamiento local se coordina con la gente de Senoví y el ayuntamiento de Senoví quizá pueden encontrar un espacio por esa zona que sería una zona digamos equidistante entre San Francisco de Macorís y la autopista Duarte. No tan equidistante pero más o menos cercana. Eso podría ser una solución lo único que quizás requeriría un local bastante grande para poder concentrar toda la mercancía pienso yo no sé. Dime. Nosotros tenemos y excusame Juan María nosotros tenemos zona franca hay habilidad que zona franca tiene naves de las cuales se pueden habilitar pero específicamente el club de mayoristas es un centro equidistante de la ciudad y a la vez es un centro donde toda la el comercio nacional conoce porque participa de las ferias cada año es decir que no se que no se van a hacer actividad de ahí porque estamos limitadas las actividades y no es trasiego de personas más que los que vayan a retirar porque simplemente llegan en la mañana tempranito se reciben lo de cada quien obviamente que aquí el comercio tendría que facilitar una estructura administrativa de recibimiento y de despacho a la vez ok vamos a ver que opina Juan María fíjate Franci se me adelantó la gente era muy muy inteligente tenemos el club no no era para aclarar tenemos el club mayorista con gran espacio y más aún ustedes conocen al dedillo el club mayorista gran parqueo gran salón donde caben muchos camiones está totalmente cerrado con gran seguridad pero en caso en caso plan B de que el club por ejemplo esté abarrotado y tenga espacio tenemos al frente la zona franca que eso de nosotros eso del estado eso del pueblo y aún todos sabemos que la zona franca de de Dios 15 pasos que hay quizás algunos ocupados o sea que tenemos espacio suficiente para dar el servicio que pueden que pueden hacer las industrias como nosotros los empresarios locales pero Juan María no se le ha explicado a los industriales que lo suplen a ustedes que no que no se trata de una bomba atómica que no hay radiación que no es algo aerodinámico porque yo creo que yo creo que que no hay una bomba claro porque no entiendo por qué esos niveles de exageración de los industriales porque yo entiendo usted tiene un almacén si un camión que llega a abastecerle usted llega entra a su almacén ¿verdad? deposita la mercancía y se va no hay contacto directamente con el personal entiendo yo y aún así si vienen protegidos con su con su mascarilla y vienen protegidos con sus con sus guantes ¿cuál es el problema? porque básicamente antes era la cuestión de que cuando había por ejemplo la gente no usaba mascarilla estornudaba y entonces contaminaba el lugar donde estaba ¿no le han explicado usted de eso a los industriales? fíjate nosotros incluso estuvimos la semana pasada vía vía la plataforma de Zoom que organizó a Nina del Castillo donde ella invitó a los industriales llámense a representantes de Mercasí a representantes de César Iglesia a representantes de de Indueca que es lo mismo de Mercasí pero están divididos y nosotros incluso nosotros incluso en ese momento le decíamos que cuál es el temor de venir San Francisco de Macorís porque muchos empresarios y muchas industrias de menor cuantía porque aquí en el país por ejemplo los alimentos que consumimos a nivel del país están concentrados no en más de cuatro o cinco empresas Mercasí Transagrícola César Iglesia Indueca y algunos importadores que traen producto para entrar a la nación y le decíamos que cuál es el temor tan grande de mandar sus equipos de camiones y su personal lógicamente con sus herramientas de protección a San Francisco de Macorís y en ese momento nos informaron de que sí que iban a mandar sus camiones y que iban a matar la mercancía no ha sido así en la totalidad pero algo se ha resuelto entonces yo entiendo como dije al principio es que la gente tiene en la mentalidad de que San Francisco de Macorís el virus anda como decía como dice la antigua en el aire y eso no es cierto no sé qué es lo que ellos entienden si es para suplir otra zona o es que están escasos de mercancía y están justificando realmente esa vía para no cumplir con lo que tradicionalmente bueno se le ha frisado ahí a a a Juan María lo tenemos muchachos sí sí está ahí salió salió del aire bueno está ahí todavía está ahí Juan María continúa continúa hablando sí estamos acá él le decía le decía que realmente si nosotros no hemos conversado con los industriales sí incluso hace alrededor de 15 días la directora del Proconsumidor ha estado muy preocupada con nuestra zona y muy interesada que la que la situación se resuelva ella coordinó incluso en plataforma de Zoom un encuentro con los principales industriales de República Dominicana llámese Mercasí Transagrícola Indueca César Iglesia y algunos importadores donde nosotros le decíamos lo mismo que por qué se han estado negando llevar traerlo a mercancías a un sitio de Macorís a sabiendas que tradicionalmente lo han hecho y en este momento tan difícil y con tanta necesidad que requiere el pueblo no han dado la espalda para suprimir los alimentos que somos el canal de distribución de la región nordeste y lógicamente en ese momento eso comprometieron de que lo iban a hacer aún no lo han hecho en su totalidad se ha resuelto en una gran parte pero no todos yo entiendo que utilizando como dije al principio en ese momento le informamos que utilizando el medio y la orientación que siempre ha estado dando el Ministerio de Salud Pública lógicamente pueden darnos el servicio para la tranquilidad y la paz de nuestra región del nordeste bueno ahí está ok muchas gracias Juan María no gracias a ustedes por haberme invitado por tu tiempo y esperamos que poder sortear esta situación porque la verdad que estoy viendo poco poca mercancía en 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 góndola de los supermercados no está apareciendo todo y y parece ser que esto es uno de los problemas principales que vamos a enfrentar en los próximos días esperamos que se resuelvan gracias a ustedes bueno ahí está gracias a Juan María por haber conversado con nosotros mientras tanto nosotros eh eh Amado estás ahí la conexión a internet no es bueno estás ahí adelante Amado bueno vamos a vamos al whatsapp así es tenemos a Hipólito Almonte de Estugamba que dice buenos días para todos las autoridades municipales deben llegar a los diferentes sectores para que lleven los recursos del municipio y como las obras están paralizadas que puedan beneficiar con ayudas en comestible que es lo que está llegando debido a que la gente no tiene trabajo en los actuales momentos dice Hipólito de Ugamba que hay que transformar las obras el dinero que no se está invirtiendo en obra en comida ahora desde la peña San Francisco dice buen día bendiciones para todos mi inquietud es con respecto a la tarjeta de comida no pude ir a buscarla al final del mes pasado y fui iniciando este mes y solo me salieron 800 pesos esto quiere decir que hay que ir obligado a hacer aglomeración en los supermercados a contagiarse para que no se para que no le cojan el dinero bueno sería importante esa información confirmarla con esta gente de solidaridad porque es un caso grave entonces que usted le diga que tiene 5000 y queda mala pareja igualito yo quiero felicitar a Rafael porque la verdad que nos ha dado muchos momentos de alegría y hay muchos matrimonios y divorcios también que se han provocado por las interpretaciones que ha hecho este caballero celebramos los 77 años de Rafael Marto Sánchez Rafael de España y que bueno que se quede en casa así es con 77 mermelo tenemos aquí que Francis Polanco desde Conérico de Estados Unidos nos manda un video que luego veremos ¿verdad? gracias a Francis Ángel Hernández desde Bronx, New York nos comparte aquí dice que al señor Siquio que imite este noble gesto se habla de que el alcalde del Ceibos reivindica el personal de limpieza ¿verdad? con un aumento salarial del 100% es decir los que ganaban 5 mil hoy van a estar ganando 10 mil pesos que bueno ojalá que todos lo hagan el número que termina en 81 81 nos manda esta información él nos pregunta que si será cierta esta información esa información no es cierta o sea por lo menos no es formal no es oficial para explicarlo mejor lo de que van a abrir a partir del 11 todavía eso no es oficial de hecho se dijo ayer a través de la presidencia que todavía no se tiene fecha para el el inicio de los trabajos en la economía a la legisla Reynoso de la ensancha Duarte dice buenos días lo que muchas personas no saben que el gobierno tiene una FP creo que es siembra que si tú mueres y no estás pensionado el gobierno no devuelve los fondos a un tercero mi sueño trabajó por más de 50 años sin obras públicas y no hicimos la gestión de pensionarlo porque se se quedaba sin seguro murió hace dos años y sorpresa que el gobierno no devuelve los fondos si tú no estás pensionado ahí está bueno adelante amado estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana cada día desde las 7 estamos con ustedes un equipo profesional llevándoles noticias análisis comentarios y entrevistas como esta que usted acaba de ver con Juan María García y el tema este del desabastecimiento y la búsqueda de soluciones para el abastecimiento que necesita San Francisco de Macorís eso es un tema que hay que hay que trabajarlo y pedir que todo el mundo se involucre de alguna manera tal vez el ayuntamiento municipal pueda buscar soluciones o ayudar o sugerir bueno pero en lo que eso llega nosotros estamos ya prestos a escuchar a Francis Rodríguez que le corresponde su tema en este momento así que vamos a ver la cortitud cortinilla para que desmute su micrófono y comienza bien mis amigos ahí está Francis Rodríguez adelante gracias amado y amables televidentes agradecerle la sintonía y que de hecho de mañana se ha convertido en el programa número uno de todos los regionales mira viendo con muy buen ojo la propuesta y solicitud que le hace el candidato de fuerza del ex candidato alcalde de la fuerza del pueblo nuestro querido amigo en la continuidad y referente a que el ayuntamiento asuma como una primera que yo diría que serían los trabajos de los 100 días de Siquio porque Siquio le ha correspondido a estas nuevas autoridades el iniciar su gestión bajo crisis y obviamente que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís que ya tiene nuevas autoridades está en posición de afrontar la realidad de su pueblo y fíjate que realmente a través de la ley 176 en lo que indica de las funciones del alcalde en el numeral 27 creo habla del estado de emergencia municipal y que bien puede ser acogido por los regidores un estado de emergencia el cual daría entonces paso a una modificación o a una reorientación del presupuesto que recibió Siquio de la pasada administración que de hecho no puede haber creo que no ha habido gastos mayores que pueda que creo que tiene toda la facilidad para producir en favor de su comunidad para comprar implementos y que dote a la población de mascarilla y que se pueda a la mismo personal de trabajo que puedan hacer la labor con esas con esa con esos elementos por lo cual nosotros saludamos la propuesta de Manuel Trinidad y alertamos alentamos a Siquio y al Consejo de Regidores que se aboque a producir un estado de emergencia que le permita tomar recursos para invertir en esta pandemia en otro orden es necesario tocar brevemente el tema de las AFP y ya tuvimos una exquisita discusión y sobre todo planteamientos individuales y colectivos en el programa al inicio pero creo que la gente tiene que ir escuchando de forma llana lo que se le quiere decir quienes tenemos la posición contraria a la posición populista de en tiempo de crisis no están diciendo tú trabajador que tienes acumulado un dinero solamente porque está reservado en un mecanismo legal resuélvete tú la crisis con los cuartos que tú tienes ahorrado así es que le están queriendo decir pero no le están diciendo las consecuencias que sería como dejar de aportar 10 años y trabajar 3 años más para poder alcanzar la la ansiada el ansiado retiro oiganme sería 10 años de retraso de aportes y 3 años más que si tú salías este año tendrías que salir 3 años después porque tú antes te llevaste de una propuesta populista que entendía que debíamos de utilizar esos recursos no para los fines que tiene el recurso sino para un fin temporal momentáneo y te está diciendo cúbrete tú con lo que tú tienes que es tuyo y le está quitando responsabilidad al estado dominicano que tiene que preservar en tiempo de calamidad todo cuanto sea necesario para que su ciudad su país esté en condiciones de bienestar o en condiciones mínimas de sobrepasar la crisis quería decirles esto no es cierto que se estaría estableciendo que se estaría estableciendo un mecanismo de viabilidad para esos sentidos entonces en ese momento tengo una llamada de en este déjame ver de Manuel Trinidad que está tratando algo estoy estoy en el aire tú querías hablar algo para que no ok bueno Manuel parece que trataría de comunicarse para hablar de la pero ya eso será más adelante entonces señores tenemos que tener cuidado cuando alentamos a temas que ya por los especialistas los economistas y ahora que para mí el discurso de cierre lo ha puesto el Banco Central que es el que por ley por ley es el que guarda vigila y dispone de los recursos que están guardados ahí del del país o del o de la de la clase obrera dominicana para ponerlo en términos reales en otro orden ya vimos que hay una inquietud referente al periodo constitucional actual y que ciertamente la constitución no prevé todos los aspectos que pudiera estar un estado pasando y que por constitución tenga límites obviamente que en cuanto a lo cerrado que son las constituciones tienen los mecanismos de posibilidad para ser tocadas y ser transformada y adaptada al momento o a los momentos que ha vivido por demanda social y vuelvo y repito cuando se tiene entre manos situaciones de de urgencia situaciones de emergencia que son imprevistos en una nación obviamente que debemos de actuar conforme a la constitución pero hasta el límite que ella nos pone en este sentido la preocupación ha venido porque transcurrido estos tiempos se han cumplido plazos de los cuales en el tamo y mayo sería que hoy estamos a cinco en diez días se hubiesen celebrado elecciones prácticamente pero producto de esta pandemia producto de la situación y de la obligación del estado en proteger la salubridad pública ha pedido prórroga de lo cual se le ha otorgado en este sentido la junta central electoral ya previamente dentro de sus trabajos y ha basado en el artículo dos sesenta y seis que mantienen todas sus funciones ellos han estado trabajando y han estado cumpliendo con su itinerario o su programa o agenda pero que resultó por vía consultiva de acuerdo de todos los partidos y viendo la situación por la que está pasando el país se tomó la resolución de posponer las elecciones que estaban pautadas para este mes para el cinco de julio incluido previendo la posibilidad de que hubiera una segunda vuelta para el veintisiete de julio todo esto tres días más dieciséis serían diecinueve días para la transición al dieciséis de agosto hasta ahí creo que es el cronograma electoral del dos mil veinte de la república dominicana ya hemos visto que países que también le ha correspondido en esta época en abril su programa o su cronograma establecía elecciones no solamente se realizaron las elecciones con el debido cuidado sino que también se produjo algo que en veintiocho años no se producía una votación tan amplia como la que se dio en Corea del sur y que también está bajo el asedio de la pandemia obviamente que república dominicana y el deseo nuestro es primero salvar la salubridad nacional eso creo que para todo dominicano es su prioridad dentro de otras prioridades es la de salvar la salud de la democracia que está bajo condiciones de excepción pero en un periodo y tiempo viable sin llegar a tener una idea de que no pudiera ser no pudiera ser si es posible cumplirse el itinerario que tiene la junta y que por consenso ya se ha logrado entonces como se salva la salud de la democracia primero cumpliendo la constitución segundo que de forma cívica y como asistimos a los supermercados a las farmacias como estamos haciendo nuestra vida asistir votar con los guantes con con la mascarilla con la distancia masivamente cívicamente ir a votar y cumplir bajo la crisis nuestro compromiso de salvaguardar la democracia y la constitución dominicana yo le pregunto esto que estoy planteando es difícil es de es de no cumplimiento es extremo de no cumplirse yo creo que no yo creo que es viable si pensamos positivamente de que vamos y estamos saliendo al frente a la situación lo podemos lograr ahora lo que se ha planteado como una alternativa que lo más viable es que el que está se quede desconociendo te corrijo no es alternativa es un escenario es un escenario hipotético no es alternativa bueno quien lo ha planteado si porque ven acá no saque la procedición por otra calle no no quien lo ha planteado lo ha planteado como una alternativa me refiero a los abogados constitucionalistas que lo trajeron al tema al público porque tu tu análisis producto de ese momento tú lo has producido aquí con un escrito en el Jaya si o no si entonces a todo esto quiero es justamente aclarar que la constitución tiene mecanismos muy constantes y certeros que en el caso hipotético que se pueda tener como última como última decisión al tribunal constitucional también tenemos que ponderar lo que es viable para un orden de una ley de amparo que establece cuáles son los mecanismos para poder accesar a esa incluyendo que no veo mal que sería ponderable el amparo cuando un estado de excepción y que no existe otro mecanismo para que se pueda restablecer los derechos fundamentales del pueblo dominicano pudiéramos buscar la alternativa de una decisión pero al fondo y corrigiendo se descarta que el artículo 275 se pueda aplicar para los electos políticos me refiero presidente vicepresidente senadores y diputados porque lo que trata es desreglamentar en el momento que los que ya cumplen en el mandato de cuatro años de las instituciones constitucionalmente establecidas como las altas cortes estos jueces deben permanecer hasta tanto vengan sus sustitutos y tienen continuidad sin problema basado en ese estado de situación que se da ¿por qué? porque el otro grupo que son los legisladores y el presidente y vicepresidente son electos por un periodo estricto de cuatro años incluyendo que la ley de electorado dominicana cuando da cuando da esa parte se establece que que ya Irán está llamando pero yo voy a concluir termina dale recorre recorre se establece que ese mandato el pueblo lo otorgó por cuatro años y las reglas fueron claras y todos participamos en unas elecciones que concluirían el 16 de agosto ahora eso no es un problema el problema está que se tomen decisiones unilateral porque la única alternativa si no es el amparo ante el constitucional sería la del gran acuerdo nacional y ese gran acuerdo nacional solamente se ejerce en la política dominicana cuando hay voluntad ahora para mí en el contexto que lo he planteado creo que estamos en el tiempo que hay condiciones que nosotros podemos ir a votar libremente sin problema y hacerlo válidamente con todo el entusiasmo por la democracia gracias francis rodríguez mira hay un mensaje que me mandó un amable televidente que no puedo dejar de decirlo en esta conclusión porque parece ser que estuvo muy pendiente de nuestra discusión ok él me manda y dice oye como piensa si no amainan la pandemia el PLD se queda a saballenda de los perversos de los principales dirigentes de ese partido pienso que harán lo posible para que en el poder y sería manejar la situación de manera controlada o sea evitar que vayan realmente los contagios para mantener el pánico y el país cerrado y evitar así las elecciones del 5 de julio eso es un un televidente que exhibe eso por las insicciones que piensa con el corazón cuando de política se trata a ese televidente que te manda eso con todo el respeto con el corazón claro con todo el respeto que él se merece eso es un soberano disparate porque aquí todo el mundo sabe los esfuerzos que se están haciendo porque si fuera así no te dijeran que en el hospital ya hay poco interno te dijeran que hay 400 eso es verdad pero por Dios tú no me has dicho la cantidad pero es un razonamiento partiendo de lo que él está percibiendo de quienes están promoviendo esto yo leí yo leí mira tu posición es la de Juárez yo leí el artículo de Juárez igualito que tú lo planteas o sea es un artículo político político donde no hay no hay raciocinio lo que hay es una razón por Dios por Dios por favor vamos a continuar con el programa y lo voy a hacer porque no vamos a terminar esta discusión no claro una información importante una información importante y es que me informa una fuente del hospital San Vicente de Paul que hay menos de 25 internos por COVID ahí ya entonces me habían dicho el día de semana que no habían internos no 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 que hay menos de 25 ingresados por COVID en el hospital San Vicente de Paul y que últimamente no claro a diferencia de un joven que falleció que estaba en un centro privado y que lo llevaron allá en estado muy 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 deteriorado y falleció lamentablemente bueno tenemos aquí Amado en Whatsapp Amado nos manda unas imágenes atención José están en una carpeta ya en la carpeta de Amado si la puedes ubicar en unas imágenes de Wuhan donde se ve como ya se están incorporando exacto son unas imágenes tomadas por RT un canal de televisión ruso muy conocido por Latinoamérica donde ellos muestran con un dron como está reactivando la ciudad de Wuhan que fue la ciudad de Wuhan como ustedes saben es el centro fue el centro de la pandemia miren como están las calles pocos vehículos pero ya hay vehículos que antes no habían ustedes recuerdan que nosotros pasamos unas imágenes en el programa de mañana cuando lo hacíamos desde el estudio que no había nadie en las calles parecía una ciudad muerta ustedes recuerdan una dominicana que dio unas declaraciones y que nos llegó a nosotros y la pasamos por ahí miren como está la ciudad comenzando poco a poco este es uno de los de las vías más importantes miren es una gran ciudad ningún Nueva York le lleva envíamelo a mí por favor son 11 millones de habitantes no es paje así si está bien Francis te le envío preciosa preciosa la ciudad de Wuhan ahí está bien señores vamos a continuar con Elizabeth Polanco desde San Martín que nos escribe y dice buenos días una queja sobre las raciones de comida que deberían de dar en las escuelas para cada padre de los niños y en la escuela padre hebrea es la única escuela la cual ni siquiera una explicación saben darle sobre eso nos hemos enterado que algunos padres de que llegaron raciones allá y se la distribuyeron entre los empleados cuando vayan a hacer acusaciones de ese tipo de magnitud susténtenlo por favor en algo dice que a las personas que pasaban por ese lugar cuando la obligación de la directora era llamar a los padres para que dársela yo no creo que la la directora de esa escuela se preste a eso miren que yo la conozco en la escuela padre la están dando bueno me informan que la gente que la están dando en la escuela padre yo me atrevo a asegurar que la directora de esa escuela no se va a apretar a tarde que repartiendo entre empleados eso no es verdad marco si si porque la gente tiene que sustentar las cosas que fácil hacer acusación así a la ligera alegre 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 marco de Nueva York dice buenos días saludo saludo para ustedes y todos sus seguidores mi pregunta es por qué es tan difícil conseguir una orden de arresto en contra de invasores de terreno y a quién le corresponde garantizar el derecho a la propiedad tengo 7 años en esta difícil situación con mi terreno en las colinas en la duerte arriba ahí ahí está amado estás por ahí amado está en una llamadita ah bueno entonces hay que ver qué indica producción pero si toca el tema mío ahora antes del whatsapp pues entonces vamos a presentarte adelante adelante gracias en estos momentos vamos a escuchar a Gerjan Lantigua con su tema en este martes 5 de abril buenos días muchísimas gracias muchísimas gracias Francia a Fulvio amado y a todo el equipo de producción bien en el día de hoy a propósito de lo que veo que ahora se está pidiendo se está pidiendo que ya no se den los datos que dejemos de contar muertos y de dar las estadísticas entonces no sabemos qué es lo que se quiere en principio se decía que había que dar información se está dando la información que es obligatoria que es un derecho ciudadano de que se dé la información de cuántos muertos van de cuántos infectados todos los países lo hacen pero ahora resulta que alguien no quiere que se den y que no sabemos con qué intención tú te refieres a mí Gerjan que yo no no yo estoy hablando de mi tema de mi tiempo yo quiero una información clara clara precisa y verídica pero yo estoy este si tú estás buscando confrontación si tú estás buscando confrontación con eso tú sabes que yo voy a hacer ajá no creo que yo no estoy buscando yo no yo no dije fulvio yo estoy diciendo lo que yo creo porque eso tú lo que estás intentando es llevar informaciones falsas informaciones falsas igual que el ministro está tú ahora que diga la verdad ayer fue una oposición nacional fue noticia nacional que él dice que dejemos de contar dejemos de contar muertos e infectados y pongámonos pero las estadísticas lo ato hay que darlo porque es un derecho de la población a saberlo o sea que eso no está en discusión eso hay que darlo eso no ni tampoco yo lo estoy diciendo con ánimo de entrar en controversia porque este es mi tiempo se supone aquí no debería no debería intervenir nadie ni gente interrumpirme porque este es mi tiempo así como yo no interrumpo los tiempos de nadie bien vamos a verdad con el contenido de nuestro comentario del día de hoy y yo quiero presentar unas imágenes ahí de cómo se veía San Francisco de Macorís ayer a propósito de la primera agua de mayo muchísima gente violando el toque de queda y salieron a las calles a bañarse yo quiero felicitar a esa gente que salió atención miren los muchachones como se ven ahí en la esquina todos gozando eso fue alrededor de las sextas de la tarde verdad ahí vemos los muchachos como están en Chercha bañándose en verdad en el agua cero la primera agua de mayo que motivaba sí a salir a las calles pero que como todos saben están prohibidas las aglomeraciones están está prohibida salir después de las cinco de la tarde y así tenemos a los muchachos que estaban en una esquina de aquí de San Francisco de Macorís así que felicidades para ellos muy buen trabajo y espero que no se hayan contagiado ahí le hayan llevado el COVID a sus familiares a su mamá a su papá a sus abuelos y a sus hermanos ojalá que no haya sido así pero yo quiero felicitarlo a ellos por ese buen trabajo esa gran labor que están haciendo de defender a sus familias de proteger a sus familias tirándose a la calle la mayoría descalzos míralo ahí contaminándose con agua sucia de la calle juntos todito ahí sin ningún tipo de mascarilla ahí está así que felicidades a los muchachos síganlo haciendo qué bueno qué buen trabajo qué buen trabajo le están ustedes haciendo a la patria qué buena acción qué buena forma de defender a su familia de proteger a sus familiares excelente por ustedes así de irracionales somos los humanos para no decirlo dominicano los humanos así de irracionales somos cambiando de tema luego de agradecer a los muchachos por su excelente labor quiero presentar un video y criticar esta acción que se llevó a cabo por parte de un grupo de agentes tanto del ejército como de la policía nacional en un lugar cualquiera porque no se sabe cuál es el lugar y es que ellos llegaron a un lugar aparentemente habían sillas afuera en el toque de queda las personas presumo que salieron corriendo porque dejaron la silla afuera y estos agentes comenzaron a romper la silla y yo quiero preguntarle a toda la gente con qué objetivo y con qué derecho ustedes lo hacen porque una cosa es que ustedes la incauten y que la suban en el agua y se la lleven esa es una cosa pero de ahí a usted destruir la propiedad que es ajena no y además que ganan con eso pero por dios hasta dónde llega el nivel de irracionalidad de ese grupo porque tampoco vamos a decir que de los militares ni de la policía en sentido general no de ese grupo que llevó a cabo esa acción y de las que lo permitieron y esa acción yo la condeno pero también quiero condenar que tengo una información de entero crédito de que desde la dirección de la policía quieren achacarle a eso a un grupo de policía de San Francisco de Macorís ni siquiera han investigado bien y ya están achacándole eso a un grupo de policías y de guardias de San Francisco de Macorís diciendo que eso fue en el sector Vistal Valle de San Francisco de Macorís caramba otra vez la dirección de la policía nacional quiere meter la pata como la metió hace unos días con el señor que vinieron con un aparataje suspendieron a los agentes vinieron a entregarle comida a una persona que no andaba buscando comida que lo que andaba buscando era otra cosa con un tigeraje un vividor así yo lo digo responsablemente un vividor que lo que estaba era aprovechándose de una situación para conseguir cosas específicamente dinero ustedes saben para qué no tenemos que entender detalles entonces que resulta ahora quieren achacarle a un grupo de policías y de guardias de San Francisco de Macorin esta acción cuando ni siquiera se oye en el video de dónde es y ojalá la gente de vista al valle ojalá la gente de vista al valle pudieran decirnos si eso ocurrió allá y si pudieran identificar realmente a un policía de eso que hizo eso o la zona o la zona o si alguien pudiera decirnos dónde fue esto porque yo le puedo asegurar que la policía no sabe dónde fue y quiere resolver el problema porque de una vez aparece el jefe de la policía queriéndose vender como el santo resolviendo un problema que ni siquiera ha investigado que ni siquiera ha investigado yo condeno la acción de los policías y colóquenme las imágenes por favor muchachos condeno esta acción de esos agentes porque hay guardias y policías de romper de destruir esa silla porque no eran de ellos y el derecho de ellos no le permite tomar algo que no es suyo usted lo puede incautar lo que usted no puede romperlo porque esa persona tiene derecho luego a ir al cuartel a retirar eso con todo su derecho porque tiene un derecho de propiedad sobre esa silla pero no ellos decidieron atención José para que por favor las imágenes ellos decidieron romperla en plena calle y una persona los grabó y ojalá aparezca alguien que nos diga en qué sector fue esto y en qué ciudad fue esta porque no podemos permitir que se siga atropellando a nuestra gente a gente que lo que anda es en la calle arriesgando su vida y la de su familia cogiendo lucha con gente con irracionales porque todo el que encuentran en la calle salvo que sea una razón de extrema de fuerza mayor todo aquel que encuentran en la calle repito salvo que sea algo de fuerza mayor en el horario de toque de queda es un irracional y un irrespetuoso primero irrespetando la autoridad y segundo irracional porque caramba cuántas veces te hemos dicho que no salga después de las 5 y en este país van más de 55 mil apresados en el tiempo que llevamos de toque de queda eso es una vergüenza para nosotros como sociedad eso es una vergüenza para nosotros como sociedad que nos venden como un grupo de irracionales caramba me refiero a eso que apresan porque la sabemos que la mayoría no sale a la calle pero entonces yo quiero que se defienda y esa es mi función aquí ahora mismo defender a nuestros esa gente y a nuestro policía no vengan a querer achacarle ahora una vaina de la que ellos ni siquiera tienen conocimiento a ese grupo de policía nuestro y vienen a decir ahora que eso fue en el sector Vistal Valle sin ni siquiera investigarlo ahí no se sabe dónde es porque nadie habla nadie dice nada y ojalá las personas nos digan dónde fue eso y quiénes son y quiénes eran los policías porque ahí tampoco se ven rostros tampoco van a venir a culpar policías que nada tienen que ver con esa acción ni a Guayas que nada tienen que ver con esa acción eso cuando viene a eso sería en un barrio de la capital o de Santiago y se lo quieren achacar a los de San Francisco si fue en San Francisco pues bien que se identifique a los culpables y que paguen por ellos pero tampoco podemos permitir que el jefe de la policía para quedar bien con la sociedad y con su presidente quiera venir a sancionar a nuestros policías que cuando viene a ver nada tienen que ver con esta acción y por eso quiero hacer el llamado de atención para que se sigan evitando esos abusos que se están cometiendo en contra de esa gente que lo que está es defendiendo y haciendo un trabajo en beneficio de la sociedad de tratar de vigilar de que nadie esté en la calle es el propio pueblo que está pidiendo que la policía vaya a patrullar no lo vemos aquí en el WhatsApp la gente pidiendo que vayan a patrullar pero cuando van a patrullar entonces o los reciben a pedradas o también le quieren culpar de cosas que cuando viene a ver ellos no han hecho y con eso termino Amado bien, gracias ya estamos ya en la parte final bueno, terminado el programa así es antes de concluir hay que decir que el jefe de la policía debió haber pedido admitir que se equivocó con el tema del señor y la suspensión pero eso no se ha dicho eso no se ha comentado porque el jefe imagínate el jefe no se equivoca no, claro tenemos unos whatsapp aquí Amado antes de irnos no da tiempo así aprovechar que nos den 30 segundos los muchachos dice Pedro respondiendo a tu comentario de ahorita Amado yo conozco personas que se han pensionado hace años y han dado todos los pasos y no lo han logrado porque aparte del número de papeles que hay que llevar y los viajes que hay que meterle a la capital eso nunca llega dicen ellos William Tejada o Tejeda dice saludos ya no hay que esperar tres meses para solicitar su fondo o de pensión solo es un mes sin cotizar al sistema José Taveras dice buen día el mundo habla de la empresa pero nadie habla de los choferes de Guagua que conchan interurbano y lo que conchan en la libertad ellos comen también gracias es verdad Miguel Martínez dice buenos días muy atinada la propuesta de la población de dotar a la población de equipos para desplazarse pero que se haga con el auxilio de los grupos comunitarios bueno señora la gente se dificulta cuando no escriben claro por favor tenemos aquí el número que termina 9780 que nos saluda dice buenos días Alba desde los maestros también nos saluda Samuel Ortega dice buenos días para todos bendiciones que este ya nos llene de salud y bendición para todos gracias Samuel tenemos a Janie dice Jan tan aburrido y no le pagan solo merecen represión de los jefes y mucho trabajo no pagan dice Janie desde Pimentel Alexis desde la ceja dice aquí han matado personas por nada dice Pablo Antonio dice buenos días lo que pasa es que no están cumpliendo con el toque de queda Reinaldo Sánchez dice buenos días alguien hace una crítica al gobierno y Jan le pone lo pone en duda y para él es una absoluta mentira pero si lo hace alguien de la oposición es una verdad el peregrino hizo una caminata hasta la basílica para decirle a Daniel de la elección y cuando llegó a Puerto Plata como es como es que llegó la compañía del penco a fumigar toda la ciudad ellos sabían de eso dice por último bueno esta Janie García que pone unas caritas de duda sobre los policías que dice ya que no le pagan con eso terminamos Amado bien como no gracias por los wasabi gracias a ustedes amigos por acompañarnos durante estas tres horas desde las siete hasta las diez de la mañana en este programa de mañana hacen un buen día Francis Yerjan Fulvio Carolina y todos los muchachos los técnicos que nos permiten llegar hasta sus hogares nos vemos mañana desde las siete es un compromiso con nosotros bye bye buenos días así es